Fuertes y aplausos al rey Con la palma Ingeniero Bonitor de José Rigo Manco Tanto tiempo habían soñado Tanto tiempo habían helado Tanto tiempo te pedí Tanto tiempo mejoré Ahora me respondes Ahora estoy aquí Dispuesto mi señor Para alabarte Para cantarte Enséñame señor Enséñame Jesús A poder amarte Enséñame señor Para poder amarte Por favor Enséñame Enséñame Con la palma Tanto tiempo había soñado Tanto tiempo había helado Tanto tiempo te pedí Tanto tiempo tiempo mejoré Ahora me respondes Ahora estoy aquí Te he puesto mi señor Para alabarte Para cantarte Enséñame 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 Para poder amarte Por favor Enséñame 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 A predicar Tu palabra Enséñame Señor A glorificarte Enséñame Señor Prepárame El mambo Prepárame El mambo Sirve el mambo Sírvelo Sírvelo Sírve Despácharo Despácharo ¡Dímelo, metales! ¡Mi banda sonriendo, mi banda sonriendo! ¡Enséñame, Señor! ¡Enséñame, Señor, a glorificarte! ¡Enséñame, Jesús, para poder amarte, por favor! ¡Enséñame! ¡Enséñame, Señor! ¡Enséñame, Señor! ¡Sonríe, muchacho! ¡Enséñame, Señor! ¡El Señor director, por favor, una sonrisa, mi hermano! ¡Enséñame! ¡Dame más! ¡Enséñame! ¡Difrútalo! ¡O piquero! ¡Márquero! ¡Que siga el ritmo! ¡Que siga el ritmo! ¡Que siga el ritmo! ¡Otro mambo! ¡Otro mambo! ¡Para que cambie la cosa! ¡Enséñame! ¡Enséñame! ¡Otro mambo! ¡Otro mambo! ¡Enséñame! ¡Otro mambo! 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 Quiere palmear yo no voy a pasar a cantar aquí conmigo Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Que si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Que tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Esa montaña se moverá Dame más, muévete, muévete Dame más, muévete, muévete Dame, 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 dame ¿Eh? Ingeniero Graba esto, que me voy pa' Miami con esto Grabalo, que me voy pa' Miami, ingeniero Grabalo, que me voy pa' Miami Ja, 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 ja Ungidos 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 De Cristo Ungidos 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 De Cristo Fuentes y aplausos a ti Unido Unido Gracias.